El ataque incendiario se produjo cerca de las 6 de la mañana en la ruta R925 que une Curacautín con el Parque Nacional Conguillío. El grupo de atacantes que llegó al lugar quemó el restaurante Piedra de Fuego, una infraestructura de 350 metros cuadrados que pertenece a familiares del convencional constituyente y exdiputado demócrata cristiano Fuad Chaín. En el lugar carabinero se encontró dos lienzos, en uno se pide la libertad de los autodenominados presos políticos mapuches y en otro se describió, fuera familia Chaín y todo el latifundio del Gualmapu. En horas de la mañana, carabineros de Curacautín recibió un comunicado al nivel 1-3-3 informando de un incendio que afectaba a un restaurante. Constituido en la ruta R925S en el kilómetro 9, se pudo verificar la situación, restaurar que fue consumido en su localidad por las llamas. Al lugar concurrió bomberos y de igual manera se informó al Ministerio Público, ya que en el sitio del suceso se encontraron dos lienzos. El diputado por la Araucanía, Andrés Joanet, dijo que esto demuestra que los grupos armados están actuando con total impunidad y llamó al gobierno a ser más proactivo para contrarrestar a los violentistas. También señaló que hay diferencias entre lo que plantea el subsecretario y la ministra del Interior. Esto demuestra efectivamente que estos grupos cobardes que actúan hoy día en la completa impunidad, dado que el gobierno creo que manda señales equivocas de repente. Por una parte, el subsecretario Monsalve trata de avanzar, pero parece que no está bastando. Y por otra parte, la ministra del Interior no es muy clara respecto a esto. Por otro lado, necesitamos que el gobierno tome una actitud un poquito más proactiva, respalda a las policías, respalda a los militares para que efectivamente empecemos a evitar y a no tener más estos eventos que son tremendamente dramáticos y dolorosos para la región. Este es el segundo atentado incendiario que afecta a la familia Chahín. En agosto del año 2020, un grupo armado quemó un complejo turístico de los padres del expresidente de la democracia cristiana. Ahora el ataque incendiario lo reivindicó el grupo Resistencia Mapuche Mayeco.